Un compañero o compañera grabe la actuación y luego, si hay ruidito o lo que sea, para que quede la voz más nítida, podéis utilizar el borrador mágico para audio de Pixel 8. Y así os sirve también para trabajar. Primer pase de micros de la gala 2 de Operación Triunfo 2023. Gracias por ver el video.